Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Aries, aquí te traigo una nueva tirada, dulzura sugerida por ustedes. Alguien me pidió en los comentarios que hiciera una tirada sobre los exes y yo lo puse en votación en la comunidad porque tengo que grabar la tirada de solteros y economía y ganó esta tirada de los exes. Así que, dulzura, espero de verdad que aquí tenga un mensaje sobre tu ex. Recuerda, Aries, que es tu parasoluna ascendente y Venus en Aries. Y algo que también quiero que tomes en cuenta es que es una tirada general, Aries, no personal. Toma lo que resuene contigo y lo demás suéltalo al universo, Aries. Ya para una tirada personalizada conmigo, debajo del video te voy a dejar mis contactos, dulzura. Y me puedes enviar un mensaje a través de WhatsApp y yo con mucho amor te voy a enviar toda la información que necesites sobre las tiradas personalizadas conmigo. Pero esta, Aries, mi amor, esta es vainita general. Y si eres el ex de Aries y estás aquí expiando a Aries, dulzura, lo que yo diga acá, si fue Aries que te lo hizo a ti, reversa la tirada, mi amor. No vaya a tomarlo a personal. Y vámonos de una vez contigo, Aries. Vamos a preguntar a nuestros guías, Aries, ¿en qué anda tu ex? ¿En qué anda el ex de Aries? Gracias, 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 gracias. ¿En qué anda el ex de Aries? Esta persona buscando un balance, es posible que esta persona tenga que decidir entre tú y alguien más o algo más y está así buscando un balance, dos de oro. El dos de oro también representa el número del infinito, como tú puedes ver, algo que, una conexión entre ustedes dos, que es infinita, que por más que se extire, por más que ese hilo se extienda, el hilo rojo representa el infinito, nada ni nadie lo puede romper en este 3D. Esta está sobresaliendo. Esta persona, Aries, busca un triunfo. No sé si tú, Aries, le pediste a tu persona especial, no sé qué es eso, en que tu persona especial tiene que decidir entre tú y alguien más y tú parece que le pusiste un hasta aquí a tu persona especial y sabe que para volver contigo tiene que venir con un haz de oro. Pero yo te diría, Aries, que esta persona está contemplando darse una oportunidad. La vida de tu persona va a salir a alguien o algo que tiene que ver con su pasado. Pero, dulzura, la decisión que él o ella tiene que tomar, la verdad que le está costando un poco. Le está costando un poco. ¿Qué piensa hacer? Vamos a ver qué piensa hacer el ex de Aries. Aries, con esa decisión que tiene que tomar, ¿qué piensa? ¡Guau! Dios mío, Aries. Mira lo que se quedó aquí, Aries. ¿Qué piensa hacer tu persona? Tu persona te va a buscar, Aries. Aquí estás tú. Mira como tu persona. Ocho de copa. El ocho de copa es donde esta persona está. El ocho de copa es alguien que se aleja de un lugar donde tiene todo. Tiene todo. Esta copa está en llena. Pero emocionalmente tu persona no tiene nada. Por eso va. Por eso vuelve a ti. Por eso vuelve a ti. Aquí estás tú, Aries. En signo que tengo acá. Cáncer, escorpio o pixi. Pero no tiene que ser, Aries. Y Tauro, Virgo, Capricornio. Y con el dos de oro que salió ahorita. Tauro, Virgo, Capricornio. Aclárenme ese ocho de copa. Wow. Esta persona definitivamente, aquí tengo fuerte cáncer. Pero si está lidiando con un pixi, Aries o un escorpio, no importa. Pero esta persona, dulzura, ha estado, esa copa se la ha estado tomando él o ella. Esta persona ha estado sanando. Tiene mucho amor propio. Bastante amor propio que tiene tu persona, tu ex, Aries. Así que, dulzura. Esto es bueno. ¿Sabe por qué? Porque a esta persona estarse entregando amor. ¿Sabe? Ahora, si por ejemplo, tu ex, Aries, se alejó de ti porque no sabía lo que quería. No quería algo serio. No estaba preparado, preparada para algo serio. Esta persona ya sabe lo que quiere. Ya sabe lo que quiere. Y por eso, esa as de oro ha salido dos veces, dulzura. Esta persona quiere una familia, Aries. Y para otra persona, que esto es general, si tu persona tiene una familia con alguien más, con esa torre, eso es lo que va a salir de la vida de tu persona especial, Aries, de tu ex. Entonces, ¿qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará la persona? ¿Viste? Aries, prepárate porque ¿qué va a hacer tu ex, Aries? Esta persona te va a buscar. Y quiere un triunfo contigo. Con mucho miedo a un rechazo. Mucho miedo a un rechazo. Pero como quiera, él o ella dice, yo me voy a arriesgar. Yo me voy a arriesgar. Caballo de espada, caballo de basto. Esto es rápido. ¿Qué hará tu persona? Te va a buscar. Y no le importa. Si le rechaza o no. Él o ella. Busca esto. Y hasta que no tenga esto, te va a insistir. No va a tirar la toalla. Porque si fuera el caballo de espada nada más, con esta carta, yo te diría, Aries, bueno, te va a buscar pronto. Pero teme a que tú le rechaces. Y si le rechaza, así como entra, se va a ir. Pero no, dulzura. Esto lo cambia todo. Él o ella te buscará con mucho miedo. Con mucho miedo a que le rechaces. Yo no sé qué te hizo tu ex, Aries, que tiene tanto miedo a que tú le rechaces. Pero él o ella no va a tirar la toalla. Porque tú es lo que busca contigo. Es posible que tu persona haya sido frío y cortante en un pasado. Y quizá por eso tenga tanto miedo en ir por ti, Aries, a que le rechaces. Definitivamente, tú te vas a defender, Aries. No se la va a poner tan fácil. Y él lo sabe. Ella lo sabe. Tú no se la va a poner tan fácil. Pero él no le va a importar. ¿Por qué? Porque es que en un pasado tu persona solo quiso tener esto contigo, momentitos contigo. Momentitos de intimidad. Pero tú le dijiste, Aries, no importa que se hagas representada aquí como una emperatriz. Esto eres tú. Que tú ya no querías eso más. Que tú merecías más de lo que él o ella te estaba dando. Que era todo o nada. Tu persona se sacrificó, se alejó de ti, se fue de ti, cortó contigo, fue cruel en este corte contigo. Pero créeme, que tu persona, Dulzura, fue un sacrificio que hizo. A lo mejor esta persona, si tiene familia, por el 10, ahorita que salió, y tengo aquí la sota de basto también, puede ser que tenga hijos, Dulzura, no quería, no sé, por X, romper con una familia. Es algo muy difícil. Tal vez esta persona se dio cuenta que más difícil todavía es estar en una relación que ya no hay nada para dar. Y por eso tu persona, mi amor, tu ex, Aries, quiere venir a proponerte algo y es algo sólido, Dulzura, es un haz de oro. Es un haz de oro. Con miedos, muchos miedos. Pero me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar, dice tu ex, Aries. Tu ex se va a arriesgar a pedirte una oportunidad porque se dice que no va a quedar de mí. Es algo admirable en tu ex, Aries, porque a veces por miedo no nos atrevemos a hacer las cosas y después no quedamos con la duda y si lo hubiera intentado y me hubiera dicho que sí, él o ella va a correr ese riesgo. Si me dijo que sí, lo celebraré con ese caballo de basto. Si me dijo que no, le insistiré porque te va a insistir. No sé si está lidiando con otro Aries como tú porque ustedes no tiran la toalla tan fácilmente o algún Leo porque Leo también es muy echado para adelante, no tira la toalla fácilmente. Los signos de fuego y los de aire no tiran la toalla fácilmente. No. Cuando quieren algo, jaja, hay creta. Mira, jaja, me encanta. Te lo estoy diciendo. Flirteo. Esta persona te va a enamorar, esta persona no va a aceptar un no por respuesta. Mira, es seguro amar. Te acuerdas el siete de basto. Yo te lo dije, Aries, le vas a dar la pelea, te va a defender, te va a defender, pero, dulzura, te dicen que es seguro amar. No tengas miedo, Aries. Guau, mira estas dos que se cayeron. Finanzas y carrera y este es el indicado. Es posible que esta persona se haya, haya puesto en primer lugar cosas que tenían que ver con su economía para algunos Aries o tú, Aries, te dedicate tanto, te enfocate tanto en tu trabajo. Si tienes negocio, te enfocate tanto en eso, dulzura, que, mi amor, ahí viene tu ex. Me encanta tu tirada, Aries, porque tu ex, dulzura, mira, muy pronto, muy pronto, tu ex, muy pronto, conversación de corazón a corazón, te va a buscar para proponerte algo y, te lo digo desde ya, es algo muy, pero muy sólido con esa haz de oro. Me atrevo a decírtelo, Aries, con algo muy sólido, con esa haz de oro. Y, Aries, hasta aquí llegó tu tirada, mi amor, de tu ex. Espero de verdad que te haya gustado. Suscríbete al canal, Dulzura, si viene por primera vez. Comparte el video si así lo desea. Pícale a la campanita si quieres seguir recibiendo esta tirada y ve por Instagram LunaDevora1, te va a encantar el contenido que tengo allá. Los mensajes que subía a YouTube, mi amor, diario, lo voy a hacer en Instagram porque el tiempo se me ha chicao un poco y no puedo estar subiendo ya, ya, el tiempo se me ha cortado y ya no puedo estar subiendo tanto video acá a YouTube como también en Instagram. Entonces, lo que voy a hacer que los mensajes que subía a diario acá en YouTube lo estoy subiendo por Instagram Dulzura, así que pasa por Instagram LunaDevora1 para que reciba esos mensajes a diario, Dulzura. Te quiero un chorro, Aria. Bye, mi amor.